Ahora vamos a hablar de cómo desarrollar nuestra mano derecha y nuestra mano izquierda. Habíamos hablado que queremos tener un toque suave y habíamos hablado de las diferentes posiciones de nuestro dedo pulgar. Vamos a usar el floating technique, el dedo flotante. Lo que queremos tener con nuestra mano derecha es un toque suave con estos dos dedos, el índice y el dedo del medio. En mi país le decimos el dedo mayor, estos dos dedos. Es como que si estuviéramos caminando, eso es lo que vamos a hacer, estamos caminando. Entonces vamos a tocar cuatro notas en cada cuerda. Pero mientras estamos tocando, vamos a usar la mano izquierda para mutear las cuerdas que no estamos usando. Entonces, por ejemplo, cuando estemos aquí. Quiero que hagan ese ejercicio porque esto nos va a ayudar, número uno, con la técnica de la mano derecha, pero también nos va a ayudar a controlar el sonido con la mano izquierda, que es súper importante controlar el sonido con la mano izquierda. Las dos manos trabajan juntas para no solo crear un tono bonito y definido, sino también un sonido limpio. Pero vamos a exclusivamente alternar los dedos. Vamos a alternarlos subiendo y bajando también. índice medio, índice medio, índice medio, índice medio, índice medio, índice medio, índice, así sucesivamente. Pero también es importante que sepamos hacer medio índice, medio índice. Entonces vamos a practicar eso también. Va subiendo la velocidad poco a poco, hasta que pueda tocar bien rápido. Ahora, aquí es donde se va a poner un poquito incómodo. Vamos a tocar tres en cada cuerda. Cuando tocamos tres en cada cuerda, eso nos obliga a cambiar el orden un poquito. O sea, no, perdón, todavía estamos haciendo la alternación, pero es un poquito más incómodo. Un, dos, tres, un, dos, tres. Vamos a hacerlo lento. Muchos de ustedes, cuando empiecen a practicar esto, van a hacer un, dos, tres. Entonces, se supone que como estamos alternando, que la próxima cuerda deberíamos tocarla con el dedo del medio. Pero, algunos de ustedes van a hacer esto. Van a hacer índice, medio, índice. Y luego van a querer hacer índice otra vez. No. No lo hagan. Háganlo lento primero para que desarrollen esa habilidad. Índice, medio, índice. Luego, medio, índice, medio. Luego, índice, medio, índice, medio. Índice, medio. Va a ser un poquito incómodo para algunos de ustedes, pero es importante que lo practiquen lento primero. Y mantengan la vista en la mano derecha para que se aseguren que todo el tiempo estén haciendo esto. Y que no hagan un, 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 un o tata. No. Alternando a todo tiempo. Es súper importante. Si usted no desarrolla una técnica buena ahora con la mano derecha, va a tener que corregirle ese problema más tarde y se le va a hacer más difícil. Es mejor corregirle ese problema ahora que usted es un principiante. Un, dos, tres, cuatro, cuatro. Y también practique con cinco. Ahora vamos a hablar del desarrollamiento de la mano izquierda. Entonces, lo primero que quiero hacer es, vamos a hablar un poquito sobre lo que llamamos un dedo por trastes. La regla de un dedo por trastes dice que si usted, por ejemplo, está en una posición, cada dedo tocará, estará asignado a un traste específico. O sea, que en esta posición, por ejemplo, este dedo tocará todos estos trastes, mientras que este tocará todos estos trastes, y así sucesivamente. O sea, si vamos a tocar cuatro notas, un, dos, tres, cuatro, 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 dos, tres, cuatro, dos, tres, cuatro, cada uno tocará, está asignado a un traste. Eso se llama un dedo por trastes. Entonces, practiquen eso. No les recomiendo, especialmente a los principiantes, que usen la técnica de un dedo por trastes acá abajo. No haga esa técnica al principio acá arriba, porque le va a causar incomodidad a muchos de ustedes. Entonces, cuando practiquen estos ejercicios, no lo practiquen acá arriba, sino desde el traste cinco para abajo. Porque son principiantes, a uno se le ha desarrollado bien la mano izquierda. Yo, por ejemplo, no me someto a esa regla de un dedo por trastes, especialmente si estoy tocando acá arriba. Yo muchas veces, en vez de usar el dedo anular, uso mi meñique. O sea, pudiera hacer, pero muchas veces lo hago. Al principio, practiquen acá primero. Y una vez que se le desarrolle la mano, entonces pueden empezar a tocar más arriba. Es importante también aclarar que no vamos a usar mucha presión con la mano izquierda. Es importante que sea un toque suave con la mano izquierda también. Porque si afincamos mucho con la mano izquierda, entonces se nos va a cansar la mano. Las manos se nos van a cansar la mano izquierda y puede hacer que también nos cause incomodidad. Entonces, es un toque suave. Pero también noten que hay algunos bajistas que tienen los dedos así, como planos. Yo no, uso una pequeña curvatura en mi mano izquierda. Una pequeña curvatura. No en la muñeca, sino en los dedos. Una pequeña curvatura. No directamente planos, sino con una pequeña curvatura. Yo no siempre puedo hacer.